La experiencia en Catfish Colombia fue maravillosa ya que el 97% del equipo fue conformado por colombianos donde cada uno demostró su profesionalismo en el cargo desempeñado y hoy veremos los resultados en Catfish Colombia. Fue una experiencia muy enriquecedora por ser un formato nuevo para la televisión colombiana en el cual se cuida mucho la calidad de la imagen, del sonido, sobre todo no tiene libretos lo cual le da relevancia a los sentimientos de los presentadores y de sus participantes. Me permitió conocer historias a nivel de todo Colombia, Puerto Asís, Putumayo, Bogotá, Medellín, Popayán otras más y también a nivel internacional, México, Chile, Venezuela, Ecuador en fin, una gran experiencia para el canal regional Telecafé y para mí como profesional. Estuve realizando toda la parte de social media, también pude hacer parte del proceso de casting y fue un proceso muy bacano en el cual aprendimos de personas que llevan muchísimo tiempo en la televisión que siempre estuvieron asesorándonos, contándonos cómo se hacen las cosas de maneras diferentes a cómo las hacemos nosotros aquí desde las regiones. Nuestro equipo colombiano es el primero en producir el formato de Catfish internacionalmente.